¿Dónde quieres? Bueno, mi nombre es Enrique Cabanilla, soy ecuatoriano, nací en Quito y bueno, la geografía y todo el tema nos ha dado muchas cosas que no son muy conocidas por ejemplo, casi siempre que hablo de donde soy, de Ecuador, todo el mundo piensa que vengo de un país tropical de un país de temperaturas altas de todo el año pero realmente Quito, la ciudad donde vivo, es una ciudad que tiene un clima muy templado durante todo el año y es porque a pesar de que estamos en la mitad del mundo, las placas tectónicas de estas hicieron que en la mitad del país se levante la impresionante cadena montañosa que son los Andes Quito está en los Andes a 2.800 metros más o menos de altura y claro, eso nos condicionó la vida, no solo la forma de hablar, también la forma de vestirnos, lo que comemos también nos condicionó nuestra vida social y también nos dio como país una diversidad muy grande por ejemplo, los dialectos de las personas que viven en la Amazonia son muy diversos a los que son de las montañas e inclusive, por ejemplo, en Quito la gente habla completamente diferente en entonaciones y con algunas palabras a ciudades del sur del país como por ejemplo Cuenca y ni hablar de la gente de la costa, la costa, las personas que están cerca del mar tienen otras palabras, otra jerga, otro lunfardo, otra manera de expresarse y eso pues ha sido una cosa muy interesante porque uno ve que el lenguaje es también parte de la identidad es la manera como hablamos y mi ciudad y la región donde nací me dio esta manera me dio esta manera de las R rasgadas o me dio también esta forma de... como un español muy pulido, muy concienzudo al momento de hablar que difiere en mi mismo país de otras circunstancias realmente disfruto del idioma, disfruto del español y ahora en mi experiencia acá en Argentina disfruto de esa diversidad también que te da de las diferentes significaciones que tiene la misma palabra en ciertos países o también las otras maneras de comunicar una misma idea y veo que aunque entre comisas hablamos español todos pues sí, proyectos como este son muy interesantes porque se me hace que ahora que estoy aquí por ejemplo cuando comienzan a hablar muy rápido un grupo de argentinos conversando es como usted, mitad no los llegó a entender y seguramente les pasará lo mismo cuando digo palabras como guagua que significa niño o cuando digo que me voy a mi yata que es tierra porque en Quito y en esta región tenemos muchas de estas palabras palabras que vienen de la cultura quichua que era la cultura de nuestros aborígenes que nos trasladó muchísima de estas palabras una de esas por ejemplo, cancha que se usa todavía en el fútbol muchísimo y la cancha no es nada más que un espacio abierto y es una palabra quincho que se hizo mundialmente famosa pero este aprendizaje y este reflexionar sobre eso te hace valorar te hace valorar este regalo que tenemos que es el idioma y te lo permite además compararlo y compartirlo a acerca de la atención entretengo de al de del